Colectivos feministas de Argentina volvieron a las calles para protestar contra un fallo judicial por el que tres hombres fueron absueltos en la causa por la muerte de un adolescente. Marta Moreno, madre de la víctima Lucía Pérez, repudió el fallo por el que el pasado 26 de noviembre el Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata absolvió a Matías Faridas, de 25 años, Juan Pablo Fidani, de 43, y Alejandro Maciel, de 61, que estaban acusados por el crimen contra la joven de 16 años. El caso generó una gran repercusión hace dos años después de que la fiscal, que originalmente estuvo a cargo de la causa, informara que la víctima había sido drogada, violada y empalada. En el juicio se solicitó la pena de prisión perpetua para Farías, al considerarlo autor del feminicidio y de 18 años para Fidani como partícipe necesario del mismo. Sin embargo, ambos fueron condenados a ocho años de prisión por vender estupefacientes a la menor y junto a Maciel fueron absueltos de los otros cargos. Estos jueces les salió mal lo que pensaron. Ellos habrán pensado que con los ocho años que le dieron, con el poder que había atrás, con la plata que recibieron de los narcos, de los narcos y del poder político y de todos los poderes que se harían para hacer esto, pensaron que nos íbamos a callar, que les íbamos a tener miedo. Olvídense. El tribunal compuesto por Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale determinó que la joven no fue violada, sino que tuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los acusados, que le vendió cocaína y que Lucía no fue asesinada, sino que murió por un paro cardíaco causado por una sobredosis. Según datos del Observatorio de Feminicidios en Argentina, entre 2008 y 2017 se registró un promedio de una mujer asesinada cada 30 horas en Argentina, con un total de 2.679 feminicidios registrados por esa organización en ese periodo.